Ah, amaneció atrás de mi cuarto, pero... Sigue tocando la puerta, oh no no Eh, ¿dónde me escondo? Ahora, ¿dónde me escondo? Pero... ¿La ventana? ¿No puedo salir por la ventana? No, no puedo Oh no, rayos, rayos, a ver... Eh... ¿Por aquí? Eh, eh, what? Hola, ¿qué tal amigo de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Razerch, y les traigo un nuevo gameplay Aquí en Rolot, y estamos de vuelta en este Super jueguito de terror llamado Itlurs, la criatura de la oscuridad Y podemos continuar ahora en el Capítulo número 3, amigos, ya por fin Hemos desbloqueado un nuevo escenario Y a ver, bueno, esto parece que Fine as a Freddy's, hay unos monitores aquí Hay un micrófono, dice que puedo Interactuar, a ver, vamos a apretarle A ver qué nos dice Ah, ok, una persona de radio dice Hola amigo Dice, ¿quieres jugar un juego? Ok Esto, ¿qué es esto? ¿Sau? O algo así Eh, ¿qué le decimos? ¿Que sí? ¿Que no? Bueno, vamos a ponerle que sí A ver qué pasa, dice Eh, Isai, bueno, digo Yo digo Dice, ¿quieres jugar un juego? Ok Sí, ya le dimos que sí Vamos a darle otra vez Dice, persona de radio Eh, dice, show me where Dice, dime o muéstrame ¿Dónde estás? Dice que le muestre dónde estoy Pero ¿Cómo le voy a mostrar? A ver, no puedo abrir la puerta Ah, vale, a ver, aquí la palanca, la palanca Ah, vale, miren Se prendieron unas luces Estamos como en una torre de control, ¿no? O algo así Sí, miren, por aquí creo que hay unas escaleras, ¿no? Para bajar Ok, ah, vale, vale, ahí está Dice, así que Eh, sea honesto conmigo Vale Eh, ¿estás solo aquí? Eh, bueno, creo que sí, ¿no? Sí, creo que estoy solo A ver, vamos a darle a que sí Dice Eso está bien ¿Y qué más? Ok Ya no me dijo nada Ahí está Dice Can you see me? Dice, ¿puedes verme? A ver Eh, me asomo por las ventanas Pero No No veo a nadie No Pues no se ve a nadie A ver, aquí Ah, vale, miren Aquí está, ¿no? ¿No es esto? A ver Eh, este Eh, what? ¿Sonó algo? A ver, le voy a subir volumen Porque casi Como que no escucho, ¿eh? ¿Sonó algo, no? A ver Bueno, no cambió nada Ok Suena algo ahí Metálico No sé qué sea ¿Qué rayos? Oh Ah, están pegando en la puerta No hay nadie Ok, ok No, no Esto, esto me da Me da miedo A ver, vamos a meternos aquí Lo bueno que está este locker A ver Ah, no, no A ver, cierra este Ah, ya está Vale Oh What? Se apagaron las luces ¿Y ahora? Ok Ah, man, hice otra vez en mi cuarto Pero Sigue tocando la puerta Oh, no, no Eh, ¿dónde me escondo? Ahora, ¿dónde me escondo? Pero ¿La ventana? ¿No puedo salir por la ventana? No, no puedo Oh, no, rayos, rayos A ver Eh Por aquí Eh, what? Oh No, a ver Eh, no No, manches Ah, se me echa No, manches Van todo Ah, me capturó el monstruo No, manches ¿Vieron? Sí me pude meter Ah, es Ah, es muerto Ah, no, manches Si nos capturó, ¿eh? No, manches Nos teníamos que meter ahí rápido Al armario Vale, bueno Vamos a volver a intentarlo, ¿eh? No, manches Me sorprendió, ¿eh? Alas, ¿qué pasó todo tan rápido? Ok, amigos Ya estamos de vuelta Ya donde nos quedamos A ver Ahora sí Voy a ocultarme aquí dentro Y vamos a quedarnos Ok, miren Ya, ya me puedo subir Me acuerdo que en las veces pasadas No me podía meter aquí adentro, ¿eh? Pero ahora sí Ok, esperamos Uy, ya se escuchó más fuerte Vale, ya entró Ya entró el monstruo, ¿eh? Apago las luces Ok Pero no No voy a salir No voy a salir Voy a quedar aquí Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Vamos Vete, vete, vete Ah Vale, ya Ya se fue ¿Ya se fue? Oh, sí Bien Bien, amigos Parece que ya se fue ¿Puedo prender las luces? Ah, no prende Ah, que rompió el foco, ¿eh? A ver Vamos, este A salir Hola Alguien aquí No está mi hermano No hay nadie Ok, creo que tengo que bajar la sala, ¿no? Ah, ya Bueno, la libramos, amigos, ya Ahora sí Logramos escapar Vamos a ver por aquí Eh, a ver No cambió nada por acá Aquí está el teléfono Ok, miren Esto es nuevo Vale, un disco Miren, tenemos Un DVD Vale Este, dice Esto no estaba aquí antes Ah, miren Hay que ponerlo aquí Ok, vamos a ponerlo Vamos a colocarlo Ok, porque se puso todo negro Cambió aquí la La pantalla Vale 17 de agosto 19 Ahora estamos en una habitación Bueno Creo que estamos dentro, ¿no? Como del video Por eso me marca a un lado La fecha Bueno, ustedes no pueden verla Porque Está aquí atrás de la cámara Bueno, aquí hay otro closet Para esconderme Bueno A ver si tenemos que regresar aquí Vale Ay, reyes Ahora está todo esto oscuro No puedo prender la luz Ah, sí, miren Ahí está Ok Vale, ahora es aquí derecho Uy, se ve esto Medio largo el pasillo Vamos a ver por acá Por aquí hay más cuartos Ah, no manches Está todo esto Todavía oscuro, ¿eh? Hola No, no hay nadie Otro cuarto Tampoco Bueno, a ver Seguimos avanzando Son puros cuartos Y cuartos Vale Más cuartos A ver Vamos a irnos por aquí ¿Qué es esto? Oh, miren Una puerta metálica A ver Vamos a entrar en este Ah, nada más Es el cuarto de intendencia Está ahí la escoba La que vimos En el capítulo 2 A ver Vamos a seguir Ok Aquí hay otra habitación Miren, aquí está todo oscuro Está muy grande esta A ver Creo que hay que entrar por acá, ¿no? A ver ¿Dónde está el foco? Aquí está Vale Vamos a ver este lado Ah, esos son puros cuartos y cuartos, ¿eh? Ok Eso está muy grande Pero creo que tampoco hay nada No, es puro cuarto vacío Bueno, vamos a apurarnos Vamos a apurarnos Porque si no No quiero que se alegre también tanto el video A ver Vale Una puerta central Y aquí nada más hay una Vamos a ver Ok Aquí hay dos Eh Hola Vale Otra puerta What Eh Creo que es un laberito, ¿no? Esto Ya habíamos pasado por aquí A ver Oh, no Se me parece que estamos en un laberito, ¿eh? O algo así Eh, vale Eh, otra puerta A ver Vamos a ver por aquí Hola No No, si esto es Que es como un laberito, ¿eh? No manches Oh, no Ya me perdí A ver Vamos a prender otra vez esto Ok Aquí hay una puerta De lado a lado Vale No manches Creo que estoy dando vueltas, ¿eh? Oh, no Ya me perdí Ya me perdí Y ahora Ah, oh, no Ya Llegamos, vientos Ah No, ya se me hacía esto que Está muy largo, ¿eh? Bien Vale Apretamos el botón ¿Y ahora? Ok Creo que se acaba de hervir esta puerta, ¿no? A ver Ah, hay una cámara A ver Miren ¿Hay una cámara aquí? Dice Padre Ah, miren Dice Grim Eh ¿Qué haces aquí? Dice ¿Cuál? Ah, no Ya pasó Dice Bueno, no importa Continúa hacia abajo Hacia el cuarto Y ya hablaremos después de esto Cuando salgamos Vale ¿Pero por qué? ¿Por qué me dijo Grim? ¿Por qué estás aquí? O ¿A poco estoy manejando al hermano? Porque nuestro hermano se llama Grim Y nosotros somos Raysearch Porque ya ahí nos ponía el nombre en el cuarto Qué raro, qué raro O Me confundirá su papá Pero nos ha de haber visto por la cámara, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, mira, aquí está Aquí está Mientras A ver, dice Padre Dice Bien Hay otro cuarto de control cerca de aquí Eh La puerta detrás de mí está cerrada Debes encontrar el otro cuarto para abrirla Y Dice No sé Pero Ah, dice Ten cuidado ¿Ok? Ah, pasa muy rápido el diálogo Vale Pues va Eh Vamos a continuar Ah, vale Se ha abierto otro cuarto aquí atrás Miren Ok, parece que lo abrió este Nuestro papá Bueno, vámonos Vamos a continuar No hay luz Así que aquí está Bien Continuamos Entonces vamos a buscar el cuarto Para abrir Para abrir la habitación Ah, miren Se está levantando aquí la Eh Ok Oh Está Está golpeando el monstruo La vez pasada Dice Grim Hazme un favor Eh Dice Dile a tu madre Y a Razer Que los amo Ah, no manche Y también te amo a ti No Va Va a capturar a nuestro papá Oh, oh No Oh, creo que hay que irnos Hay que correr Ya capturaron a nuestro papá Oh No, ya entró a su cuarto No manche No, ya lo capturó Vámonos Vámonos Ah, no puede ser Ah, no puede ser No puede ser Ya capturaron a nuestro papá No Dice Padre Ah Hello Ah Hijo Dice Continúa Mis instrucciones Dice Ah Ok Y ahora ¿Será nuestro papá? No creo, eh Porque rompió la puerta Dice Hay una Hay una intersección adelante Dice Ve a la puerta izquierda Dice No vayas a la puerta derecha Ah No No sé si confiar, eh Ya vieron que Entró el monstruo Dice que me va por aquí No, pero está todo esto oscuro No, no No voy a confiar, eh Se me hace que me quiere trolear, eh A ver Sí, porque Escuchó que entró el monstruo con él, eh Y ya vieron lo que nos dijo nuestro papá Que según este Que le dijéramos a nuestra mamá Y a este A nuestro hermanito que Que los amaba, o algo así No manche Creo que sí lo capturaron, eh Le pasó algo Bueno Llegamos a un ascensor ¿Y esto? Eh Ah, ok Ya se abrió la puerta Vale Pues creo que ya Ya salimos, eh Entonces si se me hace que la puerta La puerta izquierda De una trampa, eh Oh, pero está todo esto oscuro Bueno Creo que hay que irse aquí derecho, ah Aquí por las fogatas Ahora ya tiene esto Música A ver, este No le podría bajar el volumen Ah, ya está Lo mínimo Bueno, ya No importa Vamos entonces a A seguir aquí la luz Ok, aquí hay algo Ah, es una casa Ok, una casa Miren, una cabaña Vamos a ver qué hay por acá Eh, hola Listo la luz Ahí está Bien Uf Una mancha ¿Qué es esto? Dice, inspecciona No quiero saber No quiero saber qué es esto Ok, estamos en una cabaña Ahora No puedo poner la tele Eh Vale, estamos en otra habitación Aquí otro locker Pero No hay nada No puedo abrir esto Vale Aquí otra puerta A ver, vamos a checar Por aquí Vale ¿Qué es esto? ¿Una palanca? Ah, no puedo No puedo Activarla Oh, no No puedo abrir tampoco esto ¿Qué rayos? Ok ¿Un sútano? Hay un sútano, amigos Miren Ah, pero estaba así No hay nada Bueno Parece que ya Era todo Pero ahora ¿Hacia dónde tenemos que ir? Está nuestra cama Pero No puedo dormir Qué raro Pues ¿Qué supone que Tengo que hacer ahora? Ah, a ver Me quedé atorado aquí En la puerta Pues ya, amigos Ya vimos todo ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No puedo prender la tele No puedo sentar acá Esto quién sabe que sea A ver Aquí hay una Un cajón, ¿no? Ah, sí Aquí hay un cajón Ah, vale Una nota A ver Dice Yo estoy vivo Vale ¿Y esto quién lo dice? Oh, oh ¿Qué va a aparecer? Ah, voy a cerrar la puerta Ah No, creo que entró el monstruo Entró el monstruo A ver, a ver No, no, no ¿Qué pasó? ¿Nos capturó? No manches Ah, no Ah Dice A ver Espero que esté bien ¿Quién? ¿Nuestro papá? Bueno, ya regresamos, amigos Regresamos a la casa No manches Y Ahora No hay alguien más A ver Vamos a buscar por aquí Eh No está nuestro hermano No hay nada No hay nada acá A ver Eh ¿What? ¿Se apagaron las luces? Capítulo 4 Ya pasamos, amigos Pasamos Ah, capítulo 4 Dice Dentro del abismo No manches Ok Ok, amigos Pues ya Ya logramos superar Miren, aquí está la lámpara Ok Vamos a prenderla con F Miren Ya estamos en un nuevo escenario Y ahora ya tenemos la lámpara ¿Por qué no la umbra hacia adelante? Ah, ahí está, ahí está Ya Y bueno, amigos Pues como pudieron ver Ya superamos el capítulo número 3 Aunque lamentablemente Por ahí creo que perdimos a nuestro papá Lo capturó el monstruo de la oscuridad Vieron, nos andamos persiguiendo ahí En los pasillos de madera Y llegó hasta nuestra casa Llegamos a una cabaña No sé, está esto bien extraño, eh Está muy rara la historia Bueno, pero ya vamos ahí A este Descubriendo Cómo va aquí el asunto Cada vez vamos descubriendo más De este jueguito Y bueno, amigos Pues ya vamos a terminar hasta aquí Este nuevo gameplay La verdad es que estuvo muy bueno Espero que les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También esconderse al canal Y recuerden activar la campanita De las notificaciones Para que les llegue un mensaje Que es que suba un nuevo video Yo soy amigo Razerge Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!